En este Día del Niño, si usted piensa hacerle algún obsequio a sus hijos o nietos o sobrinos, le recomendamos las siguientes precauciones. Primero, asegúrese que el juguete que va a comprar es adecuado para la edad del menor. Si son niños menores de tres años, asegúrese que no tenga piezas pequeñas, que se vayan a soltar, que sean fáciles de desprender, porque esto puede causar accidentes en los pequeños. Si son juguetes más grandes, también preocúpese de aspectos de seguridad. El reglamento técnico que regula el etiquetado de juguetes establece algunos requisitos básicos que deben tener los juguetes. Aparte del nombre del distribuidor o fabricante, la dirección y eso, hay aspectos que son de seguridad muy importantes, como instrucciones de uso, como precaución, si el juguete tiene que ser utilizado bajo la responsabilidad de un adulto, o las instrucciones de mantenimiento y de amarre, especialmente para los juguetes de patio y jardín. No queremos que los regalos que le demos a nuestros niños vayan a ser causa de un accidente lamentable. Lea, revise y asegúrese que no solo le da placer, sino seguridad a sus hijos. Lea, revise y asegúrese que no solo le da placer, sino seguridad a sus hijos.